A nivel Frentes, Unidos para Cambiar, Santa Fe, que llevaba precisamente como precandidatos a gobernador a Pujaro, a Lozada, a Mónica Fein, obtuvo un total de 952.441 votos. Juntos Avancemos, que llevaba como precandidatos a gobernador a Marcelo Lewandowski, que fue finalmente el triunfador, a Leandro Busato, a Marcos Clery, a Eduardo Tognoli, ha sumado esos votos que ustedes venían allí en pantalla como segunda fuerza, y en tercer lugar aparecía Viva la Libertad. Van a ser las tres únicas agrupaciones políticas que tendrán candidato a gobernador en septiembre. A prestar atención, solamente aparecerán tres candidatos en la boleta a gobernador. Allí está por números lo que cada uno de los integrantes de cada frente obtuvo en esta elección del domingo. Amplia ventaja de Maximiliano Pujaro por sobre Carolina Lozada, en contra de todas las encuestas que circularon hasta la semana previa. El tercer lugar quedó para la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, y lo dicho, Marcelo Lewandowski también, con amplio margen, se impuso por sobre Marcos Clery, Eduardo Tognoli y Leandro Busato. Estos son datos del escrutinio provisorio, el que se tuvo en cuenta hasta la madrugada de hoy. El definitivo comienza el miércoles en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. A nivel personal, los hombres y mujeres más votados en la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, 491.703 votos. La senadora nacional, Carolina Lozada, también dentro de Unidos para cambiar Santa Fe, 325.688, 270.291, Marcelo Lewandowski. La cuarta candidata más votada fue Mónica Fein, dentro de Unidos, 135.050. Marcos Clery en quinto lugar con 62.636 votos.